Con GeroRD.com, tu canal dominicano en YouTube, Josemambo.com, la página oficial del merengue. Mili Mar Medina. Yo oré esta canción que dice así. Si puedo caminar descalzo sobre el fuego, si puedo pescar desvivo en el mar muerto, si pude llegar de otro mundo hasta aquí, puede ser posible de que yo te olvide y vuelva a ser feliz. Si mi padre escapó a la era de Trujillo, si mi madre logró su abortarme a mí, si sobreviví a la fiebre del tijo, es mucho más posible de que yo te olvide y vuelva a vivir. ¿Qué creíste tú? Que mi corto agujer tú, la gastaría extrañándote. Fue tu decisión, y aunque con dolor, también voy a olvidarte. Lograré borrar tu aroma de mi cama, lograré sacar tu mal amor de mi alma, lograré olvidarte quizás mucho antes que lo hiciste tú. Aunque vengas a aprender a amar de nuevo, aunque vengas a quemarme en tus recuerdos, si no sobrevivo, ya me da lo mismo, me olvidé de ti. Te creíste tú, mi corto agujer tú, la gastaría extrañándote. Fue tu decisión, y aunque con dolor, también voy a olvidarte. La bella hermosa, preciosa. Si puedo vivir a pesar del dolor, si puedo soñar con hallar otro amor, si sobreviví con corazón abierto, es mucho más posible de que yo te olvide y vuelva a sonreír. ¿Qué creíste tú, que mi corta juventud, la gastaría extrañándote? Fue tu decisión, y aunque con dolor, también voy a olvidarte. Lograré borrar tu aroma de mi cama, lograré sacar tu mal amor de mi alma, lograré olvidarte, quizás mucho antes, que lo hiciste tú. Aunque vengas a aprender a amar de nuevo, aunque vengas a quemarme en tus recuerdos, si no sobrevivo, ya me da lo mismo, me olvidé de ti. ¿Qué creíste tú, que mi corta juventud, la gastaría extrañándote? Fue tu decisión, y aunque con dolor, también voy a olvidarte. Aunque vengas a aprender a amar de nuevo, aunque vengas a quemarme en tus recuerdos, si no sobrevivo, ya me da lo mismo, me olvidé de ti. Y sobreviviré